Excelentísimo señor ministro de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, Secretaría General del Partido Popular, socios del IEF, presidentes de las asociaciones territoriales, empresarios de México, Centroamérica, señoras y señores. Me dirijo a vosotros con el enorme orgullo que me supone haber recibido vuestra confianza para presidir durante los dos próximos años esa institución que tanto quiero y respeto. Recibo este cargo que tiene mucho de encargo y me temo que algo de carga, tras una modélica presidencia de Mark Puig. Mi antecesor ha afrontado episodios convulsos, inauditos en la historia contemporánea, tales como la pandemia del COVID-19 y la reciente y aún sangrante invasión de Ucrania, que nos ha devuelto a Europa la triste y cruda realidad de la guerra. Al tomar posesión del cargo, Mark fijó unos objetivos y unos rumbos claros para el IEF y dos años después podemos afirmar que ha logrado más de lo que nos propuso. Vaya pues por delante mi agradecimiento y el de todos los socios del IEF a Mark Puig, para quien me permito solicitar un aplauso en reconocimiento a su entrega y sus logros. Muchas gracias. Asumo la presidencia del IEF consciente de que es instrumental y de que el cargo debe estar al servicio de todos los socios. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siéndolo. Vosotros, los socios, sois los protagonistas de este esfuerzo colectivo al que me gustaría contribuir con el mismo empeño con el que estoy seguro vosotros servís a vuestras empresas y con la misma actitud humilde de quien sabe que cualquier cargo es una pieza del motor. Ni más ni menos. Vosotros representáis a 100 empresas familiares muy significadas en España y por extensión, a través de nuestras asociaciones territoriales, a una vastísima muestra de las empresas familiares españolas. Durante los dos próximos años intentaré representar ante las instituciones y ante la sociedad, de la mejor manera que sepa, a vosotros, a vuestras empresas y a todas las empresas familiares. El pasado abril expuse los cinco ejes en torno a los que me propongo centrar mi mandato ante la Junta Directiva del IEF y ante los 18 presidentes de nuestras asociaciones territoriales. Os puede llamar la atención que en la Asamblea del IEF haga mención permanente a las asociaciones territoriales. El IEF, para mí, es el pantano y el riego por goteo son las asociaciones territoriales. Por eso son tan importantes. Los dos nos necesitamos muchísimo. Pero hoy es mi primera intervención pública como presidenta del IEF. Quisiera compartir con todos vosotros unas reflexiones personales que creo sintetizan lo que pensamos y sentimos muchos de nosotros. En primer lugar, a pesar del largo camino que hemos recorrido, juntos sigo teniendo la sensación de que aún no hemos hecho lo suficiente para que se conozca y se valore, en sus justos términos, lo que son las empresas familiares españolas. Desde luego, no cabe imputar esta lacra a la falta de empeño del instituto, ni a todos y a cada uno de mis predecesores, sino a que la tarea es ardua y compleja. No me quejo de cómo nos tratan otros. Lo correcto y lo práctico es preguntarse cómo podríamos hacer para que la sociedad y todas sus instituciones entiendan mejor aquello que defendemos de forma legítima. Por eso creo que merece la pena dedicar unos minutos a reflexionar en voz alta sobre lo que es el IEF, que persigue y pretende, y sobre todo, a la enorme contribución que la empresa familiar como institución y las empresas familiares como entidades concretas que están en la pelea diaria aportan para que la sociedad española sea más próspera, más justa y más libre. Hoy hemos podido constatar, gracias Fernando, lo que representan los 100 socios del IEF en términos de facturación, valor añadido, empleo, aportación a las arcas públicas en forma de impuestos directos y de contribuciones sociales. Sumemos a eso lo que representan las casi 1.500 empresas familiares que se agrupan en nuestras asociaciones territoriales. Este mero ejercicio aritmético va a estar para constatar que juntos tenemos legitimidad de sobra para participar en cualquier debate y para que se nos escuche con respeto. Pero más allá de la incuestionable relevancia cuantitativa, nuestro peso trasciende los números. Nuestra impronta hay que valorarla por lo que nuestras organizaciones suponen en el modelo de sociedad y en su progreso. Cualquier observador imparcial concluiría a simple vista que las empresas familiares son uno de los pilares clave sobre los que se asienta la sociedad civil española. Permitidme citar a mi predecesor al clausurar nuestro último Congreso Nacional en Pamplona. Mark Puig dijo, abro comillas, Necesitamos empresas comprometidas con su entorno que tomen decisiones a largo plazo, pensando en términos de generaciones, no de trimestres o de resultados anuales. Eso son las empresas familiares. Queremos empresas que se preocupen por su gente, que compartan visión y proyecto con sus empleados, proveedores, clientes y sus comunidades. Eso son las empresas familiares. Aprendamos a sentir un sano orgullo por nuestras empresas. Desde ese orgullo sigamos exigiéndonos más compromiso, más sostenibilidad, más prosperidad para todos. Ni más ni menos. Eso somos las empresas familiares españolas. Y esas son nuestras apuestas y objetivos. Cierro comillas. Nuestras empresas representan la creatividad, la iniciativa, la perseverancia y la valentía de personas que en algún momento visionaron una idea distinta para atender mejor una determinada necesidad que tenía la sociedad. A esas personas les llamamos empresarios. Ya es hora de que asociemos el término empresario a un proceso de creación y progreso, dando el reconocimiento que merecen a las muchísimas vidas discretas y ejemplares que hemos visto en nuestras familias a lo largo de años. Pero las empresas familiares son más que el impulso creador. También cobijan el esfuerzo y la dedicación de muchos hombres y mujeres que día a día, con su trabajo, contribuyen a hacer realidad los proyectos empresariales. En las empresas familiares se forjan y se desarrollan las expectativas de progreso personal y profesional de los trabajadores y colaboradores. El conjunto de personas que hacen día a día las empresas proyectan su talento y colman sus aspiraciones, de tal manera que la empresa se convierte en un proyecto común que conecta por vocación y necesidad con el latido de la sociedad española. Nosotros, ese latido, ese sentir, los conocemos bien porque somos las empresas de aquí, las que viven en primera persona la realidad de nuestros pueblos y ciudades, las que han entendido las exigencias que los españoles las han recogido y expandido sin límites geográficos, a través de sus productos y servicios por todo el mundo, las que han aprendido a competir y tomar el pulso al mundo entero sin olvidar sus raíces. Hoy, las empresas familiares españolas ejercen liderazgos mundiales en muchos sectores, en el turismo, en la alimentación, en el textil, en la automoción, en la ingeniería, en las infraestructuras, en la movilidad, en las finanzas, en la cosmética, en la sanidad y en tantos otros, en los que compiten de tú a tú y generan admiración y respeto en los cinco continentes. En los últimos 30 años, a lo largo de la historia del IEF, las empresas familiares españolas se han modernizado al ritmo de nuestro país y de nuestra gente. Aún más, con toda humildad, hemos sido motores activos de la modernización de España. Hemos demostrado que somos quienes más innovamos, quienes más fuertemente apostamos por la evolución y la transformación de nuestros productos y de nuestras propias empresas, marcando el ritmo de la sociedad y siguiendo las tendencias del mundo. Lo repito de nuevo, aunque sea evidente, porque a veces lo obvio no se ve. Las empresas familiares somos las empresas de aquí, las de casa. Las empresas familiares y el IEF reflejamos como nadie la diversidad y la variedad de España, de la España real. Nadie puede hacernos creer que sea indiferente de dónde son las empresas. Vivimos tiempos convulsos, la pandemia primero y la invasión de Ucrania después. Nos han recordado con sangre que la noción de soberanía empresarial existe del mismo modo y por la misma razón que existe la soberanía política. Una lección que no deberíamos olvidar. Estamos abiertos al mundo. Defendemos la cultura de la libertad, de los intercambios del comercio internacional, fuente de riqueza y de relación pacífica entre los pueblos del mundo. Pero no podemos diseñar ni dejar de cuidar a las empresas que tienen en nuestro país su centro de decisión. Es esencial, potencial y defender a las empresas españolas, sin proteccionismo, retrogrados, pero sin ingenuidades peligrosas. Seremos más fuertes, más autónomos y más libres si contamos con empresas españolas que miren al mundo desde nuestro suelo, con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestro acento, con nuestra forma de ver la vida. Y eso es lo que somos nosotros, lo que son las empresas del IEF y las de las asociaciones territoriales. Es mi propósito, como presidente del IEF, defender ante todos los poderes públicos, centrales, autonómicos y locales, la importancia de preservar nuestro acervo empresarial. La importancia para España de tener empresas familiares potentes. No pedimos favores ni queremos privilegios, solo pedimos que se nos escuche, que seamos tenidos en cuenta y se nos permita competir en el mundo sin lastres ni desventajas. Pedimos que todos, empresarios, empleados, sociedad civil, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y gobierno central, seamos unánimes en el empeño compartido de hacer posible el crecimiento, el progreso y la continuidad de las empresas familiares, como muestra y expresión del progreso, la vertebración y la prosperidad nacional. Hemos podido demostrar en nuestros últimos congresos nacionales, a través de múltiples ejemplos, el compromiso de las empresas familiares con la construcción de una sociedad mejor. Nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático. Nuestro compromiso en favor de iniciativas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades entre géneros. Y que promuevan activamente la integración de las personas con capacidades diferentes. Tenemos todavía mucho que hacer. Y lejos de caer en la autocomplacencia, mi propósito es dedicar nuestro esfuerzo a seguir luchando por mejorar en todos estos frentes. Sin embargo, no puedo resistirme a decir algo que espero compartáis conmigo. Nuestras empresas son impulsoras de la cultura ESG antes de que se hubiese acuñado ese nombre. Como le ocurría al personaje de Molière, nosotros hablábamos en prosa sin saberlo. Nosotros, que damos bienvenida a quienes ahora descubren la importancia del largo plazo y de pensar no solo en el beneficio del trimestre, sino también en los intereses de proveedores, clientes, empleados y comunidades, hemos pensado desde siempre en términos de generaciones, no de trimestres, sino de generaciones. Y a la siguiente generación queremos dejarle mejores empresas en un mundo mejor y en una sociedad mejor. Si me permitís decirlo a la moda y replicando una canción de éxito de Rigoberta Bandini, ESG, en España we call it Empresa Familiar. Os invitaré a seguir luchando por hacer de nuestras empresas proyectos aún más comprometidos con el medioambiente, con la igualdad, con la inclusión, con nuestras comunidades. Pero lo haré desde el orgullo de todo lo que ya se ha hecho desde hace décadas, sin contárselo a nadie, sin publicidad, por propia convicción. Bien, me gustaría dedicar mi presidencia a enfatizar aquello que, en mi modesta opinión, mejor diferencia a las empresas familiares del resto y que es también la esencia última del ESG. Las empresas familiares ponemos nuestros mejores esfuerzos para poner a las personas en el centro. Por eso, y aunque ese compromiso se manifiesta de muchas maneras distintas, me gustaría, por pura coherencia, dedicar particular atención a una causa esencial, impulsar iniciativas que fomenten y facilitan la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Queremos mejorar las vidas personales y familiares de todos los que forman parte de nuestros proyectos, porque creemos que eso es lo mejor para todos como personas. Pero seguros también de que ese equilibrio, esa estabilidad personal y familiar, facilitarán que atraigamos talento que haga mejorar nuestras empresas. Quisiera pediros a todos vuestra colaboración para que las políticas de conciliación estén en primera línea de nuestras prioridades empresariales. Permitidme dos reflexiones personales. La primera es que quizás algunos sepáis que he pasado muchos años de mi vida trabajando para la Armada. Allí me han enseñado a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen. Porque en la Armada, institución ejemplar desconocida para muchos, abundan los que son y escasean los que tienen. La segunda reflexión personal es que yo vengo del norte, de ese rincón maravilloso de España que es el País Vasco. Allí, hace 66 años, los hermanos Enrique y Manos Enda Horta fundaron Sener, la primera compañía de ingeniería española. Ellos me enseñaron que la última razón de ser de una empresa es prestar un servicio a la sociedad. Y que para lograrlo hacen falta dos cosas. Ser bueno en lo que haces, porque de lo contrario serías un especulador, y ganar dinero haciéndolo, porque si no, no eres una empresa. Termino con la síntesis de lo que quisiera que fuese mi mensaje que se ancla en el legado que recibo, y se identifica con los valores históricos y fundacionales del IEF. Las empresas familiares son fuente de prosperidad y progreso para la sociedad española. Son el reflejo y el motor de España. Son tan variadas como variados nuestro país. Y nos beneficia a todos tener empresas familiares fuertes, consolidadas y con una gobernanza familiar y empresarial ejemplares. Es importante que todos tomemos conciencia de la enorme ventaja que representa que las empresas españolas estén en manos de familias españolas, de las de aquí. Las empresas españolas trabajamos por una sociedad mejor, con la persona como centro, comprometidas con el medio ambiente, con la inclusión y con el bienestar de nuestras comunidades. Mantendremos atención en los asuntos relacionados con la fiscalidad, especialmente en patrimonio y sucesiones, y en la gobernanza familiar, todos ellos aspectos claves para garantizar la supervivencia de las empresas familiares en sucesivas generaciones. Estamos deseosos de seguir trabajando por estos objetivos y somos muy conscientes de lo mucho que queda por hacer, pero también estamos legítimamente orgullosos de lo que ya hemos conseguido. Al gobierno de España y al principal partido de la oposición aquí representados, les diría que vean y aprecien el talento, el torrente de ideas, de experiencias, de conocimiento contrastado de la realidad de nuestro país y del mundo que el IEF representa. Úsenos, por favor, el IEF, sus socios y las asociaciones territoriales estamos también al servicio de nuestras instituciones públicas, como al servicio de la sociedad, porque estamos al servicio de la construcción de un país de convivencia, libertad y prosperidad. Quiero concluir mi intervención agradeciendo el esfuerzo de todos y, en particular, el de los integrantes de la nueva Junta Directiva, quienes, al aceptar su nombramiento, asumen generosa y desinteresadamente el compromiso de trabajar por el IEF y por la empresa familiar, colaborando con su presencia y participación individual en la conformación y desarrollo de nuestras políticas y actuaciones. El suyo es un compromiso sin intereses espurios, pero muy serio y riguroso. Quiero expresar mi gratitud a Carmen Riu y a María Elena Antolín, que dejan hoy nuestra Junta Directiva, habiendo dejado una huella profunda en nuestra casa. Muchísimas gracias a las dos por vuestro trabajo y apoyo incondicional. Agradecer también a José Luis Blanco y a las personas que trabajan en el IEF por su profesionalidad y buen hacer. Termino. Tras unos años duros, el Gobierno vasco trataba de atraer turismo con el eslogan Ven y cuéntalo. Salvando las distancias, a todos os pediría, en referencia a la enorme contribución de las empresas familiares al bienestar y progreso de nuestra sociedad, id y contadlo. Muchas gracias. Gracias.